Pues buenas amigos, bienvenidos al día 2, a la parte 2 de lo que sería el desafío este con el paladín, que como ya sabéis, dije que iba a proponerme antes de que le hiciesen el rework al pala retreat, subirlo al top de mi ticap plus. Primero tengo que decir que, y yo, a un montón de gente le amó un montón la idea, lo que yo no entiendo, yo creo que muchos no me veréis en directo, ¿verdad? Porque esto no es la primera vez que lo hago. Lo que pasa es que nunca lo he contado por aquí, pero esto es algo muy habitual que suelo hacer, en Shadowlands lo hacía en su momento, empecé con un mago por la coña, luego con un monjejeal, luego con el de cablod, antes de que fuese meta, y lo hemos hecho varias veces, a la gente en Twitch le gusta mucho verlo en directo porque pasa cada cosa que ahora vamos a ver, pero oye, me alegro mucho que haya gustado la idea, lo voy a ir documentando así, ¿no? Como en vez de poner case simplemente, tipo, ir un poquito contando cómo han sido los días y el desarrollo y el proceso y el tipo de gente que nos hemos encontrado, y oye, si queréis verlo en directo, pues venirse a verlo en mi canal de Twitch, que para eso está, ¿no? Lo único que me sabe mal es que esto quería haberlo hecho en febrero, pero como he tenido unos meses muy malos con cosas personales y demás, y también liado con el tema de la boca, el dentista y demás, pues no he podido estar apenas en febrero, entonces me ha pillado un poco muy tarde, voy un poco con el tiempo acelerado, están pasando un montón de cosas, pero bueno, aún así lo haremos, y si os mola la idea, pues podemos hacerlo más adelante y podéis seguir viéndolo y puedo seguir documentándolo, ¿no? Así que nada, hoy voy a contar un poquito lo que ha sido el proceso, porque el primer día fue equiparlo y conseguir las primeras piedras, ahora sería más bien el proceso de intentar subir a una más 15. ¿Y cómo es llegar a una más 15? Porque madre mía la de cosas que te encuentras. Lo primero de todo, una de las cosas que ya sabéis que suelo hacer es no meter a gente del macroserver, ¿vale? A gente de Sanguino, de Uldum, los que seáis de España sabéis de lo que hablo. Más que nada porque, hombre, no creo que sea realista, yo que sé, meter todo gente de... La mayoría que son gente de mi stream, habrá alguien de Sanguino que no me conozca, pero la mayoría de la gente lo sabe, porque tú colearías a una, yo que sé, a una más 15 que está montando un pala retri que tiene 700 de rating. Seguramente no, y menos aún cuando ya tienes todas las 18. Entonces, más o menos como que huele un poco, que yo agradezco a la gente que me quiera hecho una mano, ¿no? Pero como que no sería realista, ¿no? El pushar así sería como un mini-boosteo, porque me podría quedar feca en la entrada y saldría, porque muchas de estas piedras, os aseguro que salen solamente con un DPS y vais a verlo. Entonces, intento no meter mucha gente de Sanguino, a lo mejor una, dos personas a lo mucho, a lo mejor para piedras muy bajas, así que me da igual en cuanto veo que colea muchísima gente, pues meto a cualquiera y ya está, pero intento evitarlo un poco, ¿no? En fin, aún así, llegamos a la primera más 10. Llegar a la 10 fue un poco fácil porque metimos a cualquiera y ya sabéis que salen dos, tres cofres siempre, tiene que ir muy mal. Ya a partir de una más 10, ahí sí que dije, venga, vamos a empezar a meter gente, para, yo que sé, para ir un poquito equilibrado y ver qué tal sale. La primera de todas que tuvimos fue un corte de las estrellas más 11, que, mira, un corte es una piedra, se supone muy facilita, ¿verdad? Muy sencilla, muy fácil. ¿Cómo vas a depletear un corte de las estrellas? Vamos, ¿tendrías que estar haciendo cuánto? ¿10k de DPS para que no salga la piedra? Efectivamente, tienes que estar haciendo 10k de DPS para que la piedra no salga, porque efectivamente nos encontramos con un mago, con un mago, madre mía el mago, el mago de verdad hizo el truco que hizo mi padre cuando tenía 7 años, desaparecer, porque no lo vi en ningún momento en Littles, me cago en la madre que me parió, tío, vaya gente. Yo entiendo 25k de DPS, 30k es más o menos lo normal lo que te esperas, porque yo de E-Level aquí tenía, en plan, 380 si no me equivoco o así, el E-Level que terminé el día anterior, pero aún así la piedra, madre mía, tío, lentísimo todo. También me he dado cuenta que esta semana con el tema de sanguíno es muy feo de hacer, y bueno, podéis ver que conforme avanzó la piedra, su overall no cambió, ¿vale? Su overall fue el mismo, ¿y qué pasó con la piedra? Pues bueno, para sorpresa de nadie, la piedra se despleteó, ¿vale? Si este tío hubiese pegado, yo qué sé, el doble literalmente, que son 25k de DPS, hubiese estado bien. Otra base en los casteos, ¿no? Mago muerto, pues lo que hay, más tiempo de cruzada para mí. El mago está aquí para darme DPS. No me acuerdo del E-Level de este tío, pero aún así tenía un E-Level competente. La gente normalmente tenía para estas piedras 390, 390 y algo, normalmente lo que suelen tener de E-Level, y aún así fue horrible, horrible, desastroso. ¿Cuál fue el resultado? Que acabé con una matiz otra vez. Después, tuvo una aceroval más 10. Has pillado demasiado, se van a dotear a todo el mundo, claro. La has cagado poleando demasiado, sí. Sin ningún problema, no hubo ningún drama, 10 muertes no es lo normal. Como digo, este también os encontramos con un pollo que estaba pegando poquísimo, pero como digo, para este tipo de piedras, con hacer entre 20k de DPS y 30k de DPS, salen sin ningún problema, ¿vale? Aquí tenéis la viva prueba de ello, y mirad que el Azur Evald es una piedra que hace pulls más grandes, pero aún así, de igual, no te hace falta hacer mucho. Y sí que esta salió, no salió dos cofres, ¿no? Salió solamente un cofre. Después de este Azur Evald, sí, hicimos un cámara del valor más 11, no lo tenía apuntado porque tampoco fue muy interesante, simplemente salió y ya está. Y después de aquí conseguimos el siguiente corte de las estrellas más 12. Este corte sí que fue un corte decente, como digo, con hacer 25k de DPS vas tranquilo, sale todo bien, no hay ningún problema, un corte de las estrellas, muy fácil, tampoco hay que hacer mucho más. Además es una piedra en la que puedes morir un montón y aún así sale bien. Además aquí yo notaba, vamos, podéis verlo en mi DPS, aparte de mi bajo overall, es que no sé usar muy bien todavía la clase, todavía aquí estaba aprendiendo, todavía no entendía ni siquiera que hacía las habilidades, ni siquiera sabía que hacía bien el juicio definitivo, pero yo lo tiraba y ya está. Porque como no hay recursos de Paladín, no hay guías, pues tengo que aprender yo sobre la marcha, ¿no? Pero bueno, porque tampoco le he ido pillando el truquito. Este corte, salió sin problema, lo timeamos y fuimos a una más 13. Este más 13 fue Academia Alguezar. Y madre mía, vaya Academia Alguezar. Si antes el problema eran los DPS, ahora el problema es el tanque. Porque este tanque yo no sé que se había fumado, pero por favor que me pase un poco de esa mierda. Porque hizo una ruta que de verdad, yo no sé de qué YouTube lo sacó, creo que lo sacó del solcazorla este TV, porque vaya rutas de mierda. No paraba de morir, una ruta súper mareada, íbamos súper lento. Mira que el DPS era bueno, acabamos de salir de la parte de los árboles, pero es un DPS decente, un DPS competitivo, entonces no hay ningún problema con ello. Pero madre mía, la de liadas que hubo. Íbamos súper lentos, se pulleban muy poco a poco, hubo un montón de muertes tontísimas que tenías que volver para atrás, íbamos mal de tiempo y dijimos, y yo, vamos a jugárnoslas con algún pull, con alguna forma, pero es que ni de coña, ya nos salió. Incluso con la piedra de Pleted no parábamos de morir. ¿Cuál fue el resultado? Pues nada, después de esto volvemos a bajar la piedra y volvimos a tener una más 12. Si no era antes por tener dos DPS malísimos, esta pues simplemente poner más en las rutas y ya está. ¿Qué le vamos a hacer? No tiene más. Fuimos a un Ruby 12 que yo dije, bueno, un Ruby 12 en realidad me viene muy bien porque sacó un trinket, el trinket bis del pala. Pues bueno, este Ruby también fue bastante, bastante denso. Creo que salió en tiempo, si no me equivoco. Sí, salió en tiempo, ¿verdad? Si no me equivoco, salió en tiempo. Sí, porque después tengo una 13, correcto. Muy justita, porque como estáis viendo, el DPS ya aquí se ve un poco justo, pero bueno, aún así salió decente. Lo único que me tocó un poco a las pelotas es que, sí, antes he dicho que viene mucha gente de sanguino para echar una mano, pero también hay gente que viene de sanguino a trolear, porque simplemente hay gente que se aburre o gente que quiere reírse un poco, gente que quiere hacer tonterías. Y en este caso fue el Geal y el DPS, que son de Tarren 1000, pero eran españoles, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Ya sabéis que, los que no lo sepáis, bueno, los que seáis usuarios de fuerza, lo sabréis que aquí sueltan un trinket que es súper OP, que está súper bien, que es este de aquí, el Blaze Binder's Hooves, que este es brutal, porque te da mucho haste y te da muchísimo daño cada dos minutos. Este del pala lo quiere 100%, podéis ver mi cara de que realmente lo quería. ¿Qué pasó? Le pregunté al guardia si lo quería, me dijo que no lo necesitaba, lo rompió y se salió de la piedra. Y digo, vale. No, sorry, se sale. Nah, esto era en prema de que venían a reírse un poco, porque eran de aquí del streaming. Además, estuvo toda la piedra troleando, estuvo toda la piedra muriendo a CD, haciéndolo fatal. Y diréis, Carlos, ¿cómo sabes que es de aquí si es de Tarren 1000? Pues bien, muy fácil, básicamente, porque estoy en directo y me entero de todo, ¿no? Aquí lo podéis, podéis sacar vuestras propias conclusiones. Aquí he estado hablando con alguien en el chat y le dije, te voy a escupir, no sé qué, porque eres tonto. Y mirad lo que pasó. Un 29% es suficiente. Tagato, mándame una foto tuya para poder escupirte la cara. Me mando una foto tuya por Discord, yo la veo, le escupo la foto y te mando una foto con la foto escupida, para que veas que te escupió la cara. ¿Sí? ¿Ves? Y responde el Speed on Papa. Justo cuando yo esté hablando de que le voy a escupir a una persona, tú respondes también una persona aquí diciendo escúpeme, no sé qué. Hombre, es muy raro, ¿no? Que alguien directamente diga escúpeme en cuanto entras una piedra. No, es un poco raro, ¿no? Además, premio o castigo también. Bueno, depende de lo que tú quieras. Se notaba mucho que era de aquí, que venía simplemente, a lo mejor con un alter, pero simplemente quería echarse unas risas y demás. Intentaron romper la piedra, no lo consiguieron, le salió el trinket y no me lo dieron. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nada, por lo menos subí la piedra, pero por desgracia no me llevé el trinket bueno. Así que por ahora estaba tirando con un y-level que ya si lo puse 3.73 de y-level y yo diciendo 3.80. 3.73 de y-level, una mierda de y-level y trinkets también bastante, bastante, bastante pochitos. Pero bueno, fue aún así unos días bastante buenos porque después de esta volvemos a sacar otro corte de las estrellas. Yo flipando con la suerte que tenía de conseguir 3 cortes de las estrellas seguidos. En plan, ¿qué me estás diciendo? En fin, y ya por fin tuvimos un golpe de suerte. Nos encontramos con gente que lo hacía medianamente bien. Siempre tiene que haber uno que su DPS da un poquito que desea, pero aún así la piedra fue sin problemas. Avanzamos bien, el DPS se fue recuperando. Ya os digo, en estas piedras con encima de 20-30k de DPS vas bien y salió sin problemas. No hubo muertes, la conseguimos dos cofres y ya conseguimos nuestra primera 15. ¿Cuál fue mi primera 15? Mi primera 15 fue un Azul About. Por desgracia, tampoco me servía de mucho. No pude hacer nada. Creo que esto fue un Azul About o un Cámara del Valor. Espérate, déjame verlo porque no me acuerdo muy bien. La hice, creo que me salieron unas piernas además que ya pude catalizar porque no tenía piezas de tier. Cámara del Valor, correcto. Azul About fue después. Y este Cámara del Valor fue un Cámara del Valor muy caótico porque no tuve cojones de montar la piedra. Pero ni de broma. Aquí ya se notaba de que hay un problema de hecho en el WoW con eso y es que para las 15 nadie quiere apuntar porque nadie les mejora. Estas piedras bajas sí que apuntaba gente para 10, 13 porque claro, es gente low, es gente que no va a hacer una piedra más alta en su vida. Pero ya las piedras 15 sí que nadie las quiere hacer y tampoco nadie te invita. De hecho, no exagero cuando me pegué 3 horas para montar el Cámara del Valor. No es coña. Primero hice una piedra de calentamiento, dije voy a hacer algo por matar el tiempo y vaya piedra, vaya piedra. Digo, voy a hacer un templo 10 para relajarme, para desestresarme, para pillar una pelotita azul, para subirme algo a 405. Porque aunque sea lento, por lo menos me subo una piedra, un ítem a 405 y algo que saco, porque tenía el arma, me subo otra cosita a 405 y pillo un poquito más, ¿no? Vaya la piedra. Esto no es coña. Íbamos con dos magos que tenían mucho más E-level que yo y este es el DPS que estaban haciendo. 14k,6 y 9,3k. Ninguno de los dos magos tiró BL en ningún momento de la mamorra. Fue tan mal, fue tan caótica, que es que incluso cuando llegamos al último boss, tuve que decirle, por favor, quedaos muertos. O sea, cuando murieron, dije, no los levantéis. ¿Por qué? Porque guivamos una vez en el chat de la duda, porque cuando saca los hats, como no había daño, el boss se curaba. O sea, es que no tenía ningún sentido. Mira el daño que estaban haciendo. Es que los hats se los va a comer el boss. Es que no le da tiempo. O sea, y yo flipando, dije, mira, pues simplemente vamos a hacerle boss, tiradme res a mí, no tiréis CR, aunque haya un CR, no le tiréis CR porque es que no tiene sentido, no vamos a poder matarlo. Los hats, yo no tengo daño, yo no tengo suficiente E-level para poder matar a los hats. Así que me quedé vivo yo, se queda solamente vivo el tank y el heal, no tienes que curar tanto, solamente tienes que hacer un disperl y ya está, y no tienes que matar a los hats. Y mucho más fácil, nos pegamos un buen rato para matar al boss, porque evidentemente lo hicimos entre un DPS, un tank y un heal, y mira cuánto duró el combate, duró como 6 minutos, si no me equivoco. 4 minutos, 5 minutos, sí, sí, o sea, fue horrible. Fue completamente desastroso. 6 minutos para matar al chat de la duda en una más 10. Imagínate el tipo de gente que nos estábamos encontrando. Dije, mira, no vuelvo a calentar una piedra en mi vida, no vuelvo, porque de verdad que esto está siendo demasiado patético. Y dije, bueno, voy a intentar montar mi cámara del valor. Intenté montarlo en 15, salió estrepitosamente mal, más que nada porque este tío se salió de la piedra, murió un montón de veces entrando con cargar, tirándose los CDs y muriendo por agro, y mira que yo soy paladín y ya me lo veo venir, se salió de la piedra y luego tardé un montón en montar un cámara del valor 14. De verdad que no es exagero, todo este rato del streaming fue intentando montar el cámara del valor. Hice otra 12 para matar el tiempo, en plan una fácil para sacar algo. Todo este tiempo intentando montar la 14 y no apuntaba absolutamente nadie. Al final, después de 3 horas, tuve que montar un tanque que tenía un poco más de rating de lo normal. Era un tanque completamente pug, no era de aquí del streaming, que lo pensé yo, porque era de Blackhand si no me equivoco, creo que ahora lo voy a salir por aquí. No, de Tarren 1000. Y este tío sí que tenía todas las 17, si no me equivoco. Tenía como 2K algo. Y dije, mira, tío, yo qué sé, es que llevamos ya 4 horas. Por lo menos déjame hacer algo, ¿no? Hicimos el cámara del valor. Evidentemente salió bien, sin ningún problema. Pero el problema es ese. Se tarda un montón en encontrar gente para una 15. ¿Por qué? Es muy fácil. Pensad que de una 10 a una 15 salen las pelotas azules. Yo le digo pelotas azules, pelotas moradas, ¿no? Las infusiones primigenias y las infusiones primigenias concentradas. Las azules son hasta 405 los ítems de profesión. Y las concentradas son hasta 418. ¿Qué pasa? ¿Quién quiere hacer? Primero, tienes que hacer 10 piedras para poder conseguir una pelota, para poder subirte un ítem de profesión. Con lo cual eso ya es una pereza increíble. Y encima, ¿vas a querer hacer 10 piedras por debajo de 15 para un ítem 405? ¿Prefieres invertir ese tiempo en hacer 10 piedras por encima de 16, o por lo menos 16, para pillarte un ítem 418, ¿no? Y de hecho lo normal es una 16. Entonces, una 15 no sirve de absolutamente nada porque no es la recompensa máxima de la bóveda y tampoco te da ningún ítem que puedas usar para tus piezas 418. Así que no sirve de nada, ¿no? ¿Es algo malo del wow la recompensa? No, a mí no me importa que la recompensa estén hasta las 20. De hecho, me parece bien. Lo único es verdad que no tienes ningún motivo para hacer piedras por debajo de 16. Si por lo menos pudiese juntar, yo qué sé, 5 pelotas azules para hacer una morada, tipo, que no se te queden muertas las pelotas azules, las infusiones primigenias, y poder usarlas para más adelante, por lo menos por ser un alter o algo así, pues estaría bien. Pero es que claro, yo entiendo que, salvo por sacar rating, no tienen ningún motivo. Y si ya directamente tienes a alguien que quiera montar una 15 o una 16, porque para una 15 o 16 cometer a alguien que tenga E-level es suficiente, y muchas veces si coles a alguien que tiene 0 de rating, se piensan que es un bug de retirío, y directamente te invitan, pues te quitas de ese problema, ¿no? Entonces, sí que es un problema gordo ese, el que no tenga ningún motivo para hacer más 15, y lo noté en los tiempos de cola, porque hasta que pude montar la piedra, porque ya sabéis que yo monto mi piedra si es de push, ¿vale? Es una de las normas, tardé un montonazo. Aún así, el cámara del valor salió, sin ningún problema. De hecho, salió dos cofres, si no me equivoco. ¿Llegó a salir dos cofres? No, salió un cofre. Salió un cofre, luego tuve que hacer este templo 15, este fue el primer templo 15 que hice, y salió en tiempo. Y después de eso, salió un Shadow Moon 16, y diciendo, ¿qué? Y yo lo trubo flipé, digo, ya está, he triunfado. Un Shadow Moon 16, tenemos una 18, fácil, ¿verdad? ¿Quién depletearía un Shadow Moon 16? Efectivamente, si hay alguien que puede depletear un Shadow Moon 16, tiene que ser Carlos. Yo de verdad, yo no sé si el tanque este vino para reírse, simplemente no era su día, estaba nervioso o alguna cosa así, era de Dunmodel, así que era español, yo supongo que me estaría viendo algo, pero de verdad que vaya liada gordísima. Minuto 4, 14 muertes, vale que no lo estoy viendo ahí, pero minuto 4, 14 muertes, la piedra evidentemente no salió de ninguna de las maneras, me tuve que salir y dije, mira, nada, no vamos a poder hacer nada. Se quedaría en ese Shadow Moon y poco más. Y esos fueron los primeros días. Ya luego de esto se acababa la semana, así que simplemente lo dejé con, creo que eso, una 15, una 16 para sacar un poco más. Si no me equivoco, después intenté montar la 15, la 15 sí que ya salió sin problema, se pudo pushear. Ya después no hice poco más y esto fue un poco el camino hasta la 15. Yo creo que lo que más cabe recalcar es tiempos de cola que son exageradamente altos, porque nadie quiere colear una piedra entre 10 y 15. O sea, 10 y 12 sí. Hay mucha gente porque es gente que está empezando en el mundo de las piedras, pero 12 y 15 no sirve de absolutamente nada. Igual que es porque puedes sacar una pelotita azul en una 11 o en una 10. ¿Para qué quieres hacer una 15? ¿Para qué quieres complicarte la vida? Y para hacer una 15, haces una 16, que te da la pelota para subirte a la 4 y 18. Entonces no tienes ningún motivo. Y los tiempos de cola son horribles. Te encuentras gente que tiene 400 D-level y que hace 6K de DPS porque no sabe cómo va este juego, por desgracia. Y aparte tuve la mala suerte de encontrarme gente que, bueno, o que no estaba jugando bien o que simplemente quería tolarme la piedra. Es lo que hay. Happens. Me ha ralentizado un poco el progreso. La verdad es que a veces te motiva un poco. Pero bueno, al final, con sangre y saliva... ¿Sangre y saliva? No, paciencia y saliva, perdón. Sangre es lo que sude yo. Yo sude sangre. Pero con paciencia y saliva, al final, pues bueno. Conseguimos subirme más 15. Y ya luego, en un siguiente vídeo, os contaré cómo ha sido el progreso de las 15 a las 20 porque ese también tiene tela el tipo de gente que nos encontremos. En fin, si os está gustando esta miniserie, podéis verla en directo. Si os mola que haga este tipo de vídeos así, rollo documental, contando un poquito por encima de todo lo que hemos hecho, hácedmelo saber, pues no me lo den un comentario. Y poco más, chicos. Que os vaya muy bien. Y por favor, no le atrolleis las piedras a la gente y mirad, aunque sonaguía, tío. No hagáis 7K de DPS en una masía, por favor. Que yo entiendo que acabéis de empezar, pero es que 7K lo haces a nivel 40, por favor. Espabilo un poco, ¿vale? Nada, chavales. Que os vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao.